Hoy aprenderemos a vender una propiedad inmobiliaria y para ello vamos a tocar un punto muy importante que es el valor agregado. El valor agregado nos va a permitir a nosotros poder vender nuestra propiedad de manera muy rápida y ahora que estamos en el año 2020 nosotros tenemos que reinventarnos, reestructurarnos en estos tiempos de coronavirus tenemos que aprender para poder vender, eso es la clave, aprender para poder vender ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Dar un valor agregado. ¿Qué pasa si tú tienes un departamento, un terreno, un local comercial y quieres ponerlo en venta? Deja de lado simplemente las fotos y la información. Eso es muy bueno, de sí es muy bueno pero tienes que darle un valor adicional. A ello estamos hablando que puedes realizar un video dando las estructuras de cada espacio y qué es lo que puedes poner ahí. Esta presentación ante un cliente, el cliente va a mostrar los insights que vienen a ser los sentimientos internos hacia la propiedad. Si yo como cliente estoy viendo el video yo me puedo imaginar qué es lo que puedo hacer en ese ambiente o mi familia, qué es lo que podría hacer en ese ambiente tú estás vendiendo un sentimiento más que solamente una estructura. Eso es el primer punto. Dar un valor adicional creando un video Segundo punto. ¿Qué pasa si tú aún no tienes el departamento pero quieres captar un departamento? Pues bueno, aprende cómo hacer diseños en 3D. Presentando diseños en 3D tú puedes ir y presentarte ante el dueño y mostrarle tus proyectos. Si tú le muestras un proyecto detallado de un departamento y encima que lo vas a hacer totalmente gratuito porque va a ser tuyo en contrato, pues entonces de esta manera estarás captándolo muy rápido porque él va a ver que no solamente eres agente inmobiliario sino que eres muy profesional con ello entonces va a haber confianza y seguridad. Esta manera es muy rápida de captar una propiedad y ya lo he hecho como agente inmobiliario. Así que te invito a mi plataforma de canal de YouTube para que puedas aprender a cómo diseñar en 3D de manera muy sencilla y gratuito Y el tercer punto que viene a ser un poco más de inversión es remodelaciones internas que se pueden hacer a la propiedad ¿Qué pasa cuando captas una propiedad? Puedes hacer un contrato interno para que puedan siquiera meterle un poco de pintura y sacar unos buenos videos o unas buenas fotos de ello o ambos. Eso va a ayudar bastante Así que estamos cerrando esta sección y para aprender más, ya sabes, visita mi canal, suscríbete y vamos a darle más del tema inmobiliario que en estos tiempos de coronavirus hay mucha competencia pero de igual manera se está vendiendo y se está ganando mucho dinero. Así que hasta la próxima